Esta semana en Vida Pránica, la sanación de la economía familiar. Cuando hablamos de economía familiar, a muchos se nos pueden venir varias ideas a la cabeza. En realidad la economía familiar va desde los sueldos, el sueldo o los sueldos que entran, hasta cómo gestionamos y administramos cada una de las partidas de la familia. Ahora es importante que cuando hablamos de sanación de la economía familiar tengamos en cuenta que no solo tenemos que sanar el flujo de entrada del dinero, sino también el flujo de salida del mismo. ¿Qué política administrativa estamos gestionando en casa? ¿De todo el dinero que entra, todo el dinero que sale? ¿O tenemos alguna política de ahorro, de donativo, de gestión económica? Antes de entrar en toda la parte que va a ser la parte energética de la sanación económica familiar, hay que tener en cuenta también qué es sanación, el equilibrio, el orden y la coherencia en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la sanación no se trata solo de quitar y poner energía, sino también se tratará de gestionar y administrar adecuada y sanamente los ingresos que entran en el núcleo familiar. Por eso, quería hacer este vídeo en el que os compartiera ciertos tips que yo personalmente utilizo en mi vida particular, en mi familia y en todo lo que ha sido mi desarrollo y que siento que han sido tips que me han ayudado a estabilizar una economía próspera y abundante, que es lo que deseo para ti y para todos. Por lo tanto, vamos a ver un tema, una regla que es básica, que los chinos, como sabemos que están expandiéndose por el mundo, la tienen más clara que nadie y que muchos economistas nos hablan de ella, pero que muchas veces no nos llega esta información. Y es la información de que de lo que te entra hay una parte que tiene que ir a ahorro. Tienes que tener una partida de ahorro que sea ese dinero que te ayudará después a manifestar y realizar muchas cosas en tu vida. Ese ahorro tiene que ser sagrado. Y además yo aquí, a nivel de desarrollo espiritual, añado el donativo porque ha sido una experiencia increíble. Ya os expliqué en el vídeo de cómo hacer un donativo y cómo decretar un donativo varios tips del donativo, pero creo muy interesante que en la economía familiar deben haber estas realidades contempladas. Primero de todo entra el dinero en la casa. Cuando entra ese dinero, pongamos que entran mil, lo que sea, entran mil. De esos mil, ¿qué norma, qué regla de ahorro estoy utilizando? Vamos a encontrar diferentes literaturas que nos hablan del ahorro del 20%, otras del 30% y como te decía los chinos, hasta hacen el ahorro del 50% del dinero que les entra. Obvio que también depende de qué cantidad de dinero está entrando y qué cantidad de gastos he asumido y qué cantidad de gastos puedo reducir. Porque la clave, ya te digo, que no va a estar solo en el que entras, sino básicamente va a estar en el cómo invierto y gasto mi dinero. Ahora, entran esos mil, si yo estoy haciendo la regla del 20%, cojo 20% de los mil, van a ser 200, y los voy a guardar en una cuenta de ahorro. Esos 200 los guardo en la cuenta de ahorro hasta que tenga cierta cantidad que me permita invertirlos en algo que me va a regresar como un activo o como un pasivo. Un activo va a ser todo aquello que me retorna constantemente, pero que yo tengo que hacer cosas para que me retorne, y un pasivo es dinero que me entra sin esfuerzo alguno más el que he hecho de inicio. Entonces, cuando hablamos de economía familiar, es importante tener en cuenta este porcentaje de ahorro. ¿Con qué porcentaje de ahorro te sientes cómodo o te sientes cómoda para empezar? Si todavía no estás acostumbrado a hacer este tipo de gestión económica, te invito simplemente que empieces por decir algo, durante 2-3 meses hagas un 10%, con el objetivo de después ir al 20%, y poder llegar al 30%. Yo sé, el porcentaje de ahorro que siempre he realizado ha sido del 30%, y te puedo decir que yo a inicio de mes, cuando me entra mi salario, cojo ese 30%, lo reservo en ahorro, y cuando termina el mes, todo lo que todavía no he gastado del resto, lo pongo también a ahorro. Es decir, mi ahorro acaba siendo mayor al 30%, pero de inicio va a ser un 30%. Ahora, si yo tengo la regla del 30%, significa que un 30% es ahorro y me queda un 70%. Este 70% que me queda, puedo directamente decir, pues invierto este 70% en vivir y pasar el mes, o una parte la derivo a donativo. En ese caso estamos hablando de un 10%, que es el diezmo. El diezmo es ese 10% de lo que yo genero, se va a un donativo. Pero cuidado, cuando yo derivo ese 10% a un donativo, ese 10% lo voy a destinar de una forma realmente sana. Es decir, ¿a quién doy ese 10% de donativo? Cuidado con el dárselo a los vagabundos que se drogan, o se toman alcohol, o se están dañando sus vidas, porque lo que estarás es generando una energía, una energía justamente de daño, no de bondad. Por lo tanto, vigila cómo inviertes este 10% en el vídeo de cómo decretar un donativo. Tienes mucha más información y lo tienes aquí debajo, el enlace, para que lo puedas consultar. Bien, ahora, fíjate que estoy hablando de energías. Cuando nosotros quitamos ese 10% de diezmo y lo donamos, estamos generando una energía que va a regresar hacia nosotros con la fuerza energética que la hayamos programado. De la misma forma con el ahorro. Cada vez que tú haces un ahorro, es importante decretar ese ahorro. ¿Para qué lo vas a querer? Porque si no, ¿para qué ahorras? ¿Para qué quieres ese ahorro? ¿Para comprarte una casa? ¿Para los estudios de tus hijos? ¿Para poder viajar? ¿Para el coche? ¿Para comprarte esto? ¿Para comprarte aquello? ¿Cómo quieres invertir ese dinero que estás ahorrando? Porque dinero guardado sin sentido es energía densa, estancada. El dinero tiene que tener propósitos, tiene que tener objetivos para que esté siempre energéticamente circulando. Por lo tanto, el ahorro simplemente lo programas. El ahorro para casarme, el ahorro para viajar, el ahorro para los estudios de mis hijos, el ahorro para el piso, para el coche, para esa chaqueta vestida o moto que me gusta, para ayudar a personas que lo necesitan. Y allí hay otro gran cambio de conciencia. Cuando yo ahorro o dono con propósitos mayores, no solo para mí, la energía que se está generando es mucho más densa, mucho más fuerte, mucho más poderosa que la energía que estoy generando para propósitos simplemente de satisfacción personal. Por ejemplo, no es lo mismo ahorrar para un coche para irme de fiesta y sin más, o ahorrar para un coche que me permita difundir la espiritualidad o que me permita conectar con la naturaleza o ayudar animales o ayudar personas. El propósito es distinto y energéticamente también vas a generar otras vibraciones en tus campos energéticos. Ahora, tenemos ahí el 30% de ahorro, el 10% de donativo, me queda un 60%, que es lo que voy a utilizar para gestionar mi día a día. Ese 60% que yo voy a utilizar para gestionar el día a día es el que me voy a repartir, que va a ser un 15% por semana, por ejemplo, o si tengo gastos de alquiler o tengo gastos de hipoteca o tengo que pagar seguros o tengo que pagar distintas necesidades, entonces lo que quede es lo que voy a gestionar, ¿sí?, para mis caprichos. Por lo que es importante que creas una estructura de cómo inviertes tu dinero mensualmente. Estoy segura que muchos de los que me estáis viendo estaréis pensando, uy, pues yo no tengo claro muy bien cómo me lo gasto. ¿Cómo gastas más? ¿En ropa, en comida, en transporte, en ocio? ¿Cómo inviertes tu dinero? ¿Eres consciente de ello? Es muy importante que lo tomes consciencia para que lo puedas planificar y energéticamente tener una estructura coherente y equilibrada. De nuevo volvemos a eso, a las estructuras coherentes y equilibradas. Ahora, una vez tu economía está organizada, viene el paso del trabajo energético. Y cuando quiero sanar la economía familiar y quiero, por ejemplo, llegar a poder hacer esto que la Marta está contando, pues simplemente, porque hay muchos que sé que me estaréis pensando, jo, pues yo ahora no me lo puedo, no sé cómo hacerlo, porque tanto entra, tanto sale. Bueno, empieza a observar cómo inviertes tu dinero, si es todo tan necesario, si puedes cortar por aquí, por allí, para reunir al menos un porcentaje de ahorro, que ese ahorro no se toque, por favor. Es decir, tienes que contemplar en tus gastos todos tus gastos. Los gastos de vivienda, los gastos del día a día de la comida, los gastos de ropa, los gastos de seguros, todo lo que contemple tu economía. Pero seguro que se puede ajustar a algo, se puede rehacer algún punto, en vez de tomarte el café fuera de casa, te lo tomas en casa. En vez de andar en auto, pues andas en transporte público. En vez de hacer esto, puedes hacer aquello, para hacer pequeños cambios de tus rutinas diarias y las rutinas diarias de tu familia, para que puedas alcanzar a tener ese porcentaje de ahorro, que poco a poco podrás ir incrementando. Ahora, para que tú puedas llegar realmente a este momento en el que todo está organizado y para que realmente tu economía empiece a generar más, hay la parte energética. Tú puedes coger como toda tu economía y explorar energéticamente tu economía y ver dónde está la energía de tu economía. Cuando sientas dónde está la energía, puedes mirar, como os he explicado muchas veces, si hay energías, por ejemplo, energías dañinas o enfermas en tu economía. Y pues sí hay. Coges cortes, pones un tubo de luz, que también tenéis el vídeo de los tubos de luz, y los sueltas y miras, congestión, energías enfermas, no las hay. Entonces, vas limpiando programas limitantes de abundancia, programas limitantes de prosperidad, programas limitantes de orden económico en la familia. Y una vez has limpiado y eliminado todo esto, luego simplemente visualizas la economía familiar como una entidad holográfica y le mandas energía, pidiendo, y ahí puedes seguir esta oración, puedes hacer, por ejemplo, al Ser Supremo, Padre y Madre divinos, desde mi divinidad suplema de luz blanca, yo me permito a mí mismo y a mí misma, ahora y aquí, en pasado, presente y futuro, arriba, abajo y en todas direcciones, bendecir y llenar con la ayuda, guía y protección de los seres, de la prosperidad y de la abundancia y de la administración económica de las familias, que la economía de mi familia sea bendecida con orden, con claridad, con prosperidad y con abundancia y permites que fluya esa energía a través de ti, pero también pides a tus guías, maestros, recuerda, sois tú, pero en otra conciencia, que bendigan también la economía familiar para que tú puedas encontrar ese orden que te lleve a la prosperidad y a la abundancia. Espero que te haya gustado muchísimo, ah, por cierto, cuando acabes de bendecir, das las gracias por toda la energía recibida, humildemente agradezco por la guía, la ayuda y la protección. Gracias. Y ahora sí, esto sería sanación de la economía familiar, porque todos nos merecemos vivir una vida bien ordenada, bien coherente, pero sobre todo próspera y abundante para hacer todo lo que queremos, pero para ello tenemos que tener en cuenta al menos estos detalles, como te decía, estos son detalles que yo he utilizado, que a mí me han sido útiles y que te los comparto con toda la naturalidad, porque igual a ti también te sirven. Y oye, que si no te sirven no pasa nada, fuera vídeo y a seguir adelante como estabas. Muchísimas gracias, compártelo, ya sabes, ponnos tus comentarios y cualquier duda o pregunta que tengas estamos aquí para ayudarte. Si quieres estar al día de todos nuestros vídeos, suscríbete al canal de Mundo Pránico Oficial y activa la campanita que verás aquí al lado para estar al día de todos los vídeos que vamos publicando y ser de los primeros que los va a ver. Y si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo en tu muro. ¡Gracias! ¡Gracias!